Buenos días, en este vídeo voy a explicar unas operaciones matemáticas que son la potencia y la raíz. Luego vamos a ver por qué van juntas, cuál es la relación que tienen entre ellas. Haciendo un repaso rápido de lo que son las matemáticas, ya hemos hablado varias veces que las matemáticas simplemente lo que intentan es expresar una realidad, dar explicaciones y es una forma de representar las cosas que ocurren en la realidad. Los números, que es uno de los elementos de las matemáticas, expresan cantidades y medidas. Las relaciones que se hacen entre ellos lo expresamos en forma de operaciones. Las operaciones son acciones, acciones que realizamos con los números. Las operaciones hasta ahora que hemos visto son la suma, que representa la acción de unir, de juntar cantidades. La resta expresa la acción de quitar, también la acción de comparar la diferencia que hay entre uno y otro, la distancia que se establece entre dos medidas. La multiplicación es una forma de representar una suma de números iguales. La división es la acción que representa, es el reparto, reparto de partes iguales. Bien, teniendo en cuenta todas estas operaciones que se establecen con estas cantidades, vamos ahora a hablar de otras dos operaciones, que ya conocemos en parte y vamos a desarrollar de una manera más detallada. La potencia. La potencia, recordamos, que es la expresión de una multiplicación de números iguales. Por lo tanto, la potencia está relacionada con la multiplicación y, por lo tanto, de una manera más profunda, está relacionada con la suma. Una potencia es simplemente el cómo se expresa, de una manera más breve, una multiplicación especial, que es la multiplicación de números iguales. De tal manera que si yo tengo esta multiplicación, 3 por 3, por 3, por 3, por 3, lo puedo expresar en la forma 3, que es el número que se multiplica, y el 4, que es el número de veces que se multiplica. Ahora, esto es una potencia. Una potencia es, por lo tanto, es simplemente una forma de expresar una multiplicación. No es, por tanto, una operación nueva ni diferente a otras, sino que simplemente es una forma de expresar una multiplicación de números iguales. En la potencia, distinguimos, recordamos, siempre intervienen dos números. Un número que se pone más grande, en la parte de abajo, en la línea, que se llama base. Es el número que se multiplica. Y hay otro número más pequeño, que se pone en la parte de arriba, que se llama exponente. El exponente es el número de veces que se multiplica. Es algo tan sencillo como eso. De tal manera que si yo tengo la potencia 5, se dice elevado a 2, esto simplemente quiere decir que el 5 se multiplica entre sí dos veces. 5, 2, dos veces. 4 elevado a 5, es la forma en que se nombra. 4 elevado a 5, quiere decir que el 4 se multiplica entre sí cinco veces. El 4, que se multiplica 5 veces. Simplemente es eso. Entonces, para saber el valor de una potencia, lo que hay que hacer es una multiplicación. 5 elevado al cuadrado es 5 por 5, que es 25. 4 elevado a 5, lo que hay que hacer es 4 por 4, por 4, por 4, por 4. Cuando yo tengo que resolver, hallar una potencia, tengo que hacer una multiplicación. Una multiplicación de los números por sí mismos. 4 por 4 es 16, por 4 es 64, 64 por 4 es 256, 256 por 4, si no me equivoco, 1024. Bien, esto ya lo hemos hecho varias veces, lo podemos recordar, lo podemos repasar, que siempre es simplemente es potencia lo que representa, lo que quiere decir es una multiplicación, en que a un número determinado, se multiplica por sí mismo un número determinado de veces. Se utilizan mucho las potencias en base 10. ¿Por qué? Pues porque cuando quiero representar un número muy elevado, es muy sencillo, en vez de escribirlo todo seguido, es muy sencillo expresarlo en forma de potencia. 10 elevado a 5 es 10 por 10 por 10 por 10 por 10, es decir, es decir, es 10 5 veces, que es 10 por 10, 100, por 10, 1000, por 10, 100, 1000. Como forma que podemos recordar de cómo se hace una potencia en base 10, siempre, si nos fijamos, si vamos comprobando, podemos utilizar como técnica o como truco para resolverla, que siempre el exponente va a indicar el número de ceros que lleva. 10 elevado a 5 quiere decir un 1 y 5 ceros, 10 elevado a 8 será un 1 y 8 ceros. Entonces, esto último que he dicho es simplemente un truco o una técnica para resolver las potencias en base 10. Decimos en base 10 porque 10 es el número que se multiplica. Ahora vamos a hablar de la raíz. La raíz es una operación relacionada con la potencia. Vamos a ver de qué manera. Si yo parto de esta potencia que 10 al cuadrado, 10 elevado a 2, que se llama al cuadrado, es igual a 100, esto es la potencia. Bien, la raíz es averiguar qué número hay que multiplicar las veces que se indiquen para llegar hasta el número indicado. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir lo que hallamos de la raíz, cuando hallamos una raíz, lo que queremos hallar es este número. Nos dan estos dos y tenemos que hallar el número que hay que multiplicar. La raíz se escribe con esta forma. Este es el símbolo, una V con una raya superior, prolongada, donde debajo de la raya se coloca el número, el resultado. Esto quiere decir que hay que averiguar cuál es el número que hay que multiplicar las veces que se indiquen aquí para que salga 100. Cuando no pone nada, quiere decir que es elevado a 2. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir, ¿qué número elevado a 2 nos da 100? Y entonces, hay un método para resolverlo. Pero, de momento, vamos probando cuáles son los números que, al multiplicarlos por sí mismos, da 100. Fácilmente llegamos a la conclusión que es 10. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué la raíz cuadrada de 100 es 10? Esto es así porque 10 elevado al cuadrado es 100. ¿Cuál será la raíz cuadrada de 64? Tengo que averiguar qué número multiplicado por sí mismo da 64. Si yo no tengo ni idea, pues voy probando. 2 por 2, 4. 2 por 3, 9. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. 6 por 6, 36. 7 por 7, 49. 8 por 8, 64. Ya lo he averiguado. Evidentemente, ¿por qué es 8? Pues por la sencilla razón de que 8 al cuadrado es igual a 64. ¿Esta es la relación que se establece? Evidentemente, según yo vaya haciendo, teniendo soltura a la hora de hacer, de hallar raíces, pues me va a resultar más fácil resolverlo. Bueno, si yo me sé muy bien las tablas de multiplicar, pues las primeras raíces son muy fáciles. Hasta 100 es fácil. Hay números de los cuales no se puede hallar la raíz. De momento, claro. Si yo digo, raíz cuadrada de 25, pues ya sé que es 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 son 25. Y yo estoy, he dicho varias veces, he mencionado el tema de raíz cuadrada. Y aquí pongo solo raíz. La única raíz que existe no es la raíz cuadrada. Ahora, hay otras raíces, por ejemplo, la raíz cúbica. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, raíz cúbica de 8, ¿qué querrá decir? Tengo que averiguar un número que elevado a 3, elevado al cubo, sea igual a 8. ¿Cuál es ese número? El 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿De acuerdo? ¿Existe raíz cuarta? Claro. Raíz cuarta de 16 es 2. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta es 8. ¿Y así podría seguir con más raíces? Claro. Lo que pasa es que este tipo de raíces no se suelen usar. ¿Cuáles son las raíces más habituales? La raíz cuadrada. Ya iremos viendo en geometría cuando estudiemos las superficies con más detalle, que a veces, como la superficie es al cuadrado, pues a veces hay que haya raíces cuadradas. Cuando hablo de volúmenes, tengo cubos. Por lo tanto, también en alguna ocasión usaré raíz cúbica. Aunque, repito, la mayoría de las veces lo que voy a utilizar es una raíz cuadrada. Recuerdo que la raíz cuadrada de un número es el número que al multiplicarlo por dos, al multiplicarlo, perdón, en tres por sí dos veces, me da el número perdido. Como hemos dicho, que la más habitual es la raíz cuadrada, normalmente no es necesario poner el 2 en la raíz. ¿Por qué? Cuando no pone nada, quiere decir que es raíz cuadrada. Si tuviese que, si fuese otro tipo de raíz, tendría que poner el número. Entonces, habitualmente, nos vamos a mover con raíces cuadradas. Entonces, raíz cuadrada de 81, ¿cuál será? Tengo que hallar un número que al elevarlo al cuadrado sea 81. ¿Cuál es ese número? Pues todos sabemos que es el 9. Entonces, la raíz cuadrada de 81, 9. Raíz cuadrada de 25, 5. Raíz cuadrada de 1, 1. Raíz cuadrada de 4, 2. Raíz cuadrada de 9, 3. Raíz cuadrada de 16, 4. Raíz cuadrada de 49, 7. Bien. ¿Qué ocurre si me dan un número que no encuentro ninguno exacto? Pues ya tendrá que ser un número decimal. Eso ya veremos más adelante cómo lo podemos averiguar. Porque es una operación un poco más compleja, que normalmente se resuelve con la calculadora, pero se puede hacer también manualmente. Ya os enseñaré el método. Pero de momento lo que puedo decir es entre qué número está. Por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de 58, yo sé que está entre... El 7 no es, es más de 7, porque 7 por 7 es 49. Pero 8 tampoco, porque es... Es 64. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la raíz cuadrada de 58 está entre 7 y 8. Está entre 7 y 8. Quiere decir... Lo que puedo decir es que la raíz cuadrada de 58 es mayor que 7, pero menor que 8. Bien. ¿Cómo puedo hacer otras raíces? Pues las raíces que voy a utilizar de momento son las raíces directas. 121, pues 11. 144. 12. 169. 13. Y así podríamos seguir diciendo. Al principio, las raíces cuadradas más sencillas, pues me las voy a aprender simplemente de memoria. Repito que luego ya aprenderemos un método que es un poco largo para hacer cualquier raíz cuadrada hallando decimales, claro. También la forma más habitual que se utiliza normalmente es simplemente hallarlo con la calculadora. Pero repito, ¿qué significa raíz? Pues saber qué número hay que multiplicar por sí mismo para que me dé el número dado. ¿Qué utilidad tiene? Muy fácil. Cuando yo estoy utilizando... Si yo tengo un cuadrado que sabemos que mide 100 metros cuadrados, ¿cuánto va, cuánto será la longitud del lado? Como la longitud del lado es multiplicar por sí mismo una potencia, yo tengo que hallar la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 100 que ya sé que es 10. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? que el lado son 10 metros. En muchos problemas de geometría ya veremos que es necesario y conveniente utilizar, saber qué es una raíz para hallar el resultado. Muy bien, espero que esto se haya entendido. Repasaremos la forma de hacer la raíz cuadrada e iremos viendo su utilidad para los problemas de geometría. Y ya cremos bien. Veamos. Vamos a ver. Vuelto. 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 Casi. Gracias por ver el video.